El sábado 14 de octubre en la Iglesia de San Salvador, en la ciudad vieja de Jerusalén, los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa invitaron a todos a rezar un rosario internacional por la paz. Presidido por Fray Francesco Patón, Custodio de Tierra Santa, participó Monseñor Jacinto Marcuzzo, vicario patriarcal para Jerusalén y Palestina, files locales y comunidades religiosas. Los franciscanos iniciaron la celebración con las palabras pronunciadas por el Papa Francisco durante la audiencia general del 11 de octubre. El Santo Padre expresó su preocupación por todo lo que está sucediendo en Israel y Palestina, donde hay tantas personas muertas y otras tantas heridas. El Medio Oriente no necesita guerra, sino paz, una paz basada en la justicia, el diálogo y el coraje de la fraternidad. El Santo Rosario deseado por la Virgen María para el fin de la guerra y por la conversión de los pecadores y entregado durante las apariciones a los tres pastorcitos de Fátima, ha sido siempre una oración por la paz. Descubrir el Rosario significa sumergirse en la contemplación del misterio de Aquel que es nuestra paz, habiendo hecho de los dos un solo pueblo, derribando el muro de separación que estaba fragmentado, es decir, la enemistad. Cada misterio del Rosario fue contemplado de manera diferente, mirando diferentes momentos de la vida de Cristo. Desde el anuncio del ángel en Nazaret, su vida pública, su entrega al Padre en el Calvario, su victoria sobre el mal, resucitando de entre los muertos, y finalmente la coronación de María, la Reina de la Paz. También las intenciones de oración presentadas ante la mirada pura de María, las familias que sufren por la guerra, los gobernantes, todos los pueblos en guerra, toda la Iglesia, para que Nuestra Señora pueda interceder por la humanidad y particularmente por todos los pueblos de Tierra Santa. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vida dulce eto, es Ves Nostra Salve. Después del rezo de la Letanía a la Virgen, todos rezaron la oración por la paz de San Juan Pablo II. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, prega, oh Madre, per tutti noi, prega per l'humanità che sofre miseria. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, prega, oh Madre, per tutti noi, prega per l'humanità che sofre miseria e injusti, prega, violenza e odio, terror e guerras. Aiúdanos a contemplar con el Santo Rosario los misterios de Aquel que è nostra paz, para que todos nos sintamos implicados en un compromiso preciso al servicio de la paz. Ten una mirada especialmente amorosa por la tierra donde diste a luz a Jesús, tierra que amasteis juntos y que todavía hoy está muy probada. Ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, danos días de paz, vela por nuestro camino, haz que veamos a tu Hijo lleno de alegría en el cielo. Amén. 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 Amén.